Hola chicas y chicos, yo soy Mopi y el día de hoy vamos a hablar de Adiós al estreñimiento, limpia por dentro, bella por fuera, bienvenidos. Ya está comprobado que el estreñimiento es un problema que afecta más a las mujeres ya que tienen una composición hormonal diferente. Una limpieza detox te puede ayudar a limpiar tu organismo y así mejorar los problemas de tránsito intestinal. El estreñimiento se define como el padecimiento en el que la eliminación de las heces se realiza con dificultad. Muchas enfermedades y circunstancias pueden producirlo. Sus síntomas son deposiciones pequeñas e infrecuentes. Y malestar e incomodidad intestinal, incluso dolor. Una de las posibles causas es el aporte inadecuado de fibra en la dieta. El intestino, el hígado, los riñones, la sangre y los pulmones son los órganos más implicados en el buen funcionamiento del cuerpo. Y lo que más sufren con los malos hábitos. No pueden depurarse con una dieta y algunos ejercicios. En menos de un mes te propongo el plan detox. Una serie de cuidados y recetas para decir adiós al vientre hinchado y al estreñimiento. Conseguir un abdomen liso gracias a una depuración de intestino es el objetivo al que se consagra la primera semana del plan. Adiós a los malos hábitos. En primer lugar hay que combatir las comidas a horas irregulares. La comida mal masticada, el estrés, el café en ayunas, el exceso de lácteos y las grasas abdominales y cocinadas. También hay que huir del exceso verde en el plato para no pasarse con la fibra. Aunque la porción de carne siempre debe ser la más pequeña y acompañar las verduras y no al contrario. Hacer cremas con los vegetales que cocidos y triturados. Son más fáciles de digerir, hacer deporte para combatir el estreñimiento y tomar productos claves como la berenjena, el repollo, el brócoli, el pimentón rojo o alimentos probióticos como la soya y el tofu. Combate el estrés. Es un enemigo presente ya que acelera el envejecimiento, modifica el metabolismo e impulsa malos hábitos como fumar o picar. Para evitarlo, empieza el día con un vaso de agua con alto contenido de magnesio, que permite luchar contra el cansancio y ayuda a controlar las ganas de comer. Los alimentos claves son alcachofa, la zanahoria, las habichuelas, la rúgula y tomates que ayudan a disolver las grasas malas y cuyas fibras facilitan la digestión para eliminar a tiempo las toxinas. Así que espero que les haya gustado la información del día de hoy, le den un gran like como siempre, lo compartan en sus redes sociales, sigan en mis redes sociales que yo también los voy a seguir a ustedes y un gran abrazo desde la distancia. Bye, bye.